Los sonantes para ti ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Canciones que nunca pasarán de moda! ¡Jorjito Bray! ¡Ay, Wari, Waricito! ¡Todito se lo sabe en esta canción! ¡Eso! ¡Lo cantamos, señoras y señores! ¡En la boca, bendita, bendita! ¡Los sonantes! ¡Toditos lo cantamos! ¡Lléven! ¡Y así, así! ¡Lo cantamos, hombres y mujeres! ¡Lléven! ¡Ay, Wari, Waricito! ¡Socos de la naicita! ¡Hace un fin! ¡Ay, Wari, Waricito! ¡Socos de la naicita! ¡Dale! ¡Má vida chacama! ¡Má vida hijinata! ¡Qué más suerte chacama! ¡Má suerte hijinata! ¡Lléven! 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 ¡Má vida chacama! ¡Má vida chacama! ¡Má suerte hijinata! ¡Lléven! 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 Chuyas, 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 chuyas Chuyas, chuyas, chuyas Chuyas, 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 chuyas Chuyas, chuyas, chuyas Chuyas, chuyas, chuyas Chuyas, chuyas Chuyas, chuyas, chuyas 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 Vamos bailando, vamos gozando Puerto del Perú Julio, Pandora, Delfi, que no se duele bien para los señores Quedaron, Cristi, Fernando, Chihuahui Quedaron, Chihuahui Quedaron, Chihuahui Quedaron, Chihuahui Quedaron, Chihuahui Quedaron, Chihuahui Y ahora, saltaremos, 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 saltaremos Saludos a Marito, Oscar Vaya Ricardo, y así, y así, y así, y así, y así Oye y escucha, así, así Absacate siempre con su lema, como, 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 como Cero minería, más agricultura, sí Eso sí, eso sí, eso sí Báilalo así, báilalo así, báilalo así, báilalo así Lo sonar, lo sonar, lo sonar, solo para ti